saludos bendiciones para mis seguidores vean aquí mostrándoles después de hacer una poda hicimos toda el cultivo de piña ahí siguen reventando siguen reventando más piñas acá llevamos ya las piñas que van en desarrollo gracias a dios pues ahí van ya las piñitas interesante que cada piña va echando lo que sus hijos de ahí vienen los que los brotes nuevos la semilla ahí van las piñas vean cómo siguen creciendo nuestras piñas y están ve vean ahí están los los brotecitos ahí van esta lleva dos ahí una parte de abajo trae otro tres y una parte de acá trae otro serían tres cuatro y en la parte allá trae otro serían cinco hijos y la piña verdad así que aquí está está vean ahí están ya las piñitas siguen reventando más piñas siguen reventando ahí vienen más de ahí están gracias a dios pues vamos a tener una cosita de piñas vean ahí están las piñas así que enviándoles saludos a todos los que están apoyando mi canal invitando que se suscriban a nuestro canal verdad pueden buscar ahí está cómo hacer poda el cultivo de piña ahí les compartí cómo hicimos esta poda para darle mayor desarrollo a nuestros frutos y para darle también estimulación a la planta para que pueda reventar lo que es pueda comenzar a dar frutos verdad y ahí están ve ahí vienen ya los frutos viene un fruto pequeño hay fruto grande y ahí vienen reventando más frutos entonces los resultados si son muy buenos verdad los resultados son muy buenos excelentes vean y ahí van las piñas que nos van desarrollando ahí hay más piñas entonces gracias a dios pues vamos a tener una cosecha de piñas vamos a ir por allá vamos a pasar al surco de arriba les voy a mostrar cómo están las piñas ya las primeras piñas que desarrollaron ya están bien grandes y cómo han desarrollado también los nuevos brotes así que si alguien tiene alguna duda algún comentario puede hacerlo de ahí van las piñas esta piña va a estar saliendo a finales de año verdad a finales de año vamos a estar ya sacando lo que es cosechita de piña así que invitándoles que comenten compartan nos regalen un me gusta en verdad nuestros vídeos para que puedan tener mayor alcance y así podamos seguir creciendo ya que acá nosotros el contenido que estamos compartiendo es sobre agricultura de verdad vídeos informativos que yo sé que a muchos les van a ayudar así que aquí está vean esta era una de las primeras piñas esta piña ya está bastante grandecita ahí tiene los brotes tiene tres cuatro ahí hay más piña esta piña la dejamos así porque no le hicimos a esta piña de acá no le hicimos poda solo hicimos poda a estos dos surcos de acá entonces ahí vamos a ir mostrando un comparativo verdad hay bastante el contraste cuando hacemos poda y cuando no hacemos poda cuando no hacemos poda hasta esto hasta para pasar es más dificultoso verdad pero acá está vean por ejemplo esta piña reventó ya hace aproximadamente un mes aquí está vean como van ya los los hijuelos este que viene de abajo es el que nosotros vamos a dejar ya estos de acá los vamos a sacar como semilla para poderlos llevar a otro lugar y vean ahí como está la piña recuerden que es piña golden piña de azucarón esta es una chulada de piña vean por acá tenemos otra fueron de las primeras matas en reventar ahí está vean este hijo que grande viene ahí están los otros hijuelos vean la par y ahí está vean una hermosa piña vean una hermosa piña verdad los hijos bien desarrollados así que esto verdad es lo que yo digo el resultado de nuestro trabajo a muchos no nos gusta trabajar pero si nosotros trabajamos el campo la agricultura vamos a tener estos hermosos resultados hermosos frutos así que yo animo verdad que le apostemos lo que es la agricultura ya que nosotros somos bendecidos con el trabajo con el fruto de nuestro trabajo así que ahí estamos suscríbanse ahí en nuestro canal apóyennos 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 suscríbanse y les deseamos muchas bendiciones a todos nuestros seguidores acá vean voy a mostrar este hermoso paisaje un hermoso cielo azul verdad solo en el campo saludos bendiciones para todos